Estamos ahí promocionando una clase abierta, gratuita, para toda la comunidad, para que descubra el idioma francés, para que tenga un primer acercamiento a nuestra institución, ya que la semana que viene estamos arrancando con el ciclo lectivo anual 2023, entonces la idea de esta clase es poder, bueno, acercar el francés ya a alguien que no tiene ningún conocimiento, que quiere descubrir y ver si le interesa poder estudiar, si se siente cómodo con el idioma, con la institución. La idea es esta, poder acercar, digamos, a través de actividad lúdica y una presentación, una primera clase de francés. ¿Cómo se debe hacer uno para inscribirlo? Para inscribirse se puede ir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ahí va a encontrar un link que le permitiera anotarse y unos 15 minutos antes de la clase recibirá así el link de Zoom para poder conectarse a la URA. ¿En qué horario se realiza esta clase? Es mañana, jueves, 2 de marzo, a las 19 horas. ¿Cuándo iniciará posteriormente el ciclo lectivo desde la Alianza? Bueno, las clases van a empezar el 8 de marzo, progresivamente a partir del 8 de marzo se abren todos los cursos para todos los niveles. ¡Gracias!